Es una mierda de persona mandándome verdes en la ronda veintipoco, te voy a puto reventar, no, es que te voy a hacer la del pulpo. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Globby! Y os volvemos con las batallas más épicas de Bluested Battle que vais a ver en vuestra vida, Ney, 3. Haz tú la cuenta atrás, hombre. 3, 2, 1. ¡Rapá! El Pinball Wizard. Bueno, ni tan mal. Bueno, ni tan mal. Vale, ¿qué hacemos, Ney? Yo lo tengo claro. Yo también lo tengo muy claro. Por lo menos la primera tropa... Sí. Mira, tú probaste el de cañón. Sí, ahí está. Oye, ¿por qué cuesta más pasta? Es... Es algo que nos íbamos preguntando mucho, tipo. Han metido este mapa... Han metido... Han metido en unos globillos... ¿Qué tal defienden ahí? Bien. Vale. Aunque tú mejor, no sé por qué. Mira. Mira, mira. Coño, ¿por qué te habré empezado a mandar antes? Supongo, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se te dividen! Hostia, en el momento que se dividen un susto, ¿eh? Ahora va a sobrar mi bicho. Tu cañones... Vale. Así que va a sobrar tu bicho, ¿no? ¡Vale! Hostia. A ver, ya te desactivas. A ver, a menudo fail te has marcado, ¿eh? ¡Menudo fail! ¡Ah! Yo no lo veo tampoco tan mal. Gran fee. Gran fee. Vas a pillar como un puto cerdo. Pero digo tal cual. Dinero te saco infinito. Eso lo sabes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que va? 840. ¿Y tú? Yo no lo sé, pero... Tengo muy claro esto. Mira la cantidad de amarillos que te está llegando. Sí, eso te lo dije yo, pero bueno. ¡Anda! ¡Y que le ha puesto el primero, eh! Y que ya sabemos todos quién se copia de quién, eh. Si no pasa nada. No merece ponerlo ahora. No merece la pena. ¿No merece la pena? Creo que señor, ha jugado este juego. Así que no merece la pena, ¿no? Ahora. No veas tú todos los que va reventando, eh. Después sí. A ver la transición. Bueno, pues eso. Me he dormido, me he dormido en los laureles. Que si te has dormido en los laureles, madre mía. No pasa nada, tengo más verde que tú. 1.800. Bueno. Lo que no me está gustando es que no voy sobrado, hoy. También te lo digo. No, a mí tampoco. Voy pelado. Voy un pelín jodido. No sé lo que hace mi helicóptero. Se lo va pasando chido por ahí. Va palmando el tiempo. Está llorando. Ney me sigue mandando continuamente. No sé, no lo entiendo. Sí, sí, ¿y tú? Dios, qué rosas constantes. No puedo más. No se me ha cuelado alguno, eh. A mí, a mí, a mí. 147. A mí se me ha cuelado alguno. Tal cual. Ya se dejan de colar, tranquilo. No sabemos muy bien el por qué, pero se cuelan. Ya se acabó. Hombre, lo que tengo muy claro es esto. Es por si es mejor lo que he hecho. Vale. Bien. Perfecto. Perfecto. ¿Y esto qué? Ahora es momento de colocar la torre de Pokémon. ¿Ahora? Ahora. Ah, bueno. Le meto el láser del tirón, ¿lo estás viendo? Claro. Tengo que enseñar a jugar a este juego aún. Que le metas el láser del tirón. Sí, míralo. Hostia, qué guapo. De verdad. El láser guapísimo. Está llorando. Está tirando dardos. Está tirando dardos. Sí, no lo ves. Ah, vale, vale. Y salen, y salen, y salen. Azules constantes de estos. Verdes. Rosas. Ya lo sé. Ojo. Nada, nada. ¿Me estás viendo? El cañón no gusta, eh. ¿Me estás viendo esta locura? ¿Qué ni los ves? Pues a ver, lo que veo es que... No sé cómo te va a ir. Al pelo. Vamos, que empieza... Bien. Muy bien, ¿eh? Me ha ido al pelo, Poker. Me ha ido... Me ha ido muy jodido. Me cago en la dicha minada. No has parado en viar, ¿eh? Uf, has estado muy rayado y muy acojonado, Nick. Te lo digo. No has parado en viar. Muy rayado y muy acojonado. Me faltaba un cañón y se llevó el todo, tío. Me ha ido a ir. Bueno, puede haber hecho eso también. El apache. Pensaba que costaba mucho más. Por supuesto. Hostia, el apache... Pues una buena idea, ¿eh? ¿Sabes cuánta pasta tengo? ¿De verde? ¿Tú en esta tu ataque? Pues 5.000, supongo. Muchísimo. ¿Cuánto tienes? 5.000 de verde. Bueno, no está del todo mal. ¿No hay otra que gordo tuyón? Tengo una mala noticia. No, porque vas a aguantar. Una mala noticia muy épica, Poker. A ver, sorpréndeme. No caben apaches. ¿Cómo que no caben apaches? No caben ninguno. ¿Sólo tienes un apache y ya están? No caben más. Pues sí que es una mala noticia. Joder, y tan mala. Pero ¿y tú crees que rinda poner apaches? Pregunto, ¿eh? Bueno, pues sí. Bueno, pues vamos a poner el apache. No me lo puedo creer. No hay puto hueco. Ah, bueno. Hostia, son gordos, ¿eh? Son gorditos. ¿Gorditos o qué? ¿Yo qué coño voy a defender ese ataque? ¿Estamos locos o qué? O sea, de verdad. Te lo juro que no me esperaba ese ataque. Pero vamos, ni en 20 años. Pero eso no está mejor en el vídeo. ¿Cómo te das coño? Vale, vale. 3, 2, 1. O sea, esto es full a ganar. Está claro. Llevamos ya mucho tiempo respetándonos. Sí, acabo. Sí, acabo. ¿Te estás viendo los miales? Venga. Bueno, lo que me da asco son tus putos ataques de mierda sin sentido. Horripilantes. Joder, las perras me acabo de gastar. ¿En esa mierda? La voz irá bien, ¿no? Algo. Inyección. Ya puedes inyectarme porque vamos. Pozo. Bueno. A ver, eso es un poco ñorbo, la verdad. No, mira, el Minas va bien. El Minas va bien. El Minas defiende, ¿eh? El Minas va como la 0. El Minas va de puta madre ahora. ¿Y el tuyo? Esa es la pregunta buena. Ya bien. Espero que sí. El Petardos. Petardillos no falla, ¿eh? Petardillos últimamente. El rabo descomunal. Me están entrando. ¿A ti se te ha colado algo? 1800 vale el dirigido este del avión. Madre mía. Pito. Vale, a mandar. ¿Qué intentas con eso? ¿Cuál es tu objetivo? Pues es lo que... ¿Qué zanganese estás intentando provocar? Vale, misiles. Todos a uno. Esto hace cosas, ¿no? A ti te funciona de puta madre ese bicho. ¿Qué bicho? El de... El del dirigido. Pues sí. Como estás observando, pues no va del todo mal, ¿no? Pero claro. Empiezan a llegar ya sustos. Joder, ¿eh? ¿Tú no te entra ninguno? ¿Cómo va el demás? O sea, el clavos puede hacer algo. ¿Tú no? Que son muchos globos. El clavos no funciona en esta partida. Me estoy yendo al pozo. Blue Storm. Sí, anda, porque te vas al pozo, ¿eh? Yo me da cuenta. A ver si tiene espectacular. Joder, qué jodiendo. Ya puedes lanzar unos cuantos petardillos. Vale, mi clavo está poniendo cosas. ¿Te entran, eh? Sí, me están entrando. Me están entrando. Y no sé cómo defender a esta mierda. Te lo digo tal cual. Let's go, let's go, let's go, let's go. Siguien entrando, siguen entrando. Ay, los bandas regenerativos. Estamos locos, ¿o qué? Vamos, 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 vamos. Un poquito más. ¿Por qué aguantas ahora? No entiendo. Coño, porque... Pfff. Vas por otro avión. He ido un poco apurado, la verdad. Qué locura. ¿Cuánto verde tienes? Me tienes que sacar muchísimo. Sí, mucho, 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 Poker. La verdad es que sí. ¿Para qué te voy a engañar? Bueno, cuando se vaya el glue ese tendrás que sufrir algo. 2.300, Poker. Hostia, qué maravilla, ¿no? Lo que estás enviando. Uf. Vale, ahora sí que tengo clavos, ¿eh? Vale. Ahora sí que tengo clavos. Joder, qué mal lo estoy pasando. Me cago en tu prima, la del pueblo. Sí, ¿eh? Tal cual. Uf, qué tormenta de cosas, tú. Sí, está muy bien. ¿Cuántos te quedan en la pregunta? No creo que haga falta preguntarlo. No creo que haga falta. ¡Dios! Tenía muchísimo verde. No me estabas mandando mucho también, ¿eh? ¿Cómo vamos en partidas? 2-0 ganándote. Hay que remontar, chavales. Nos está haciendo la del 0. 3, 2, 1. Ni de coña. 3, 2, 1. Bueno. Ni de tan malo. No lo hago, tío, por favor. Joder. Uf. ¿Cómo que va, 3? Es sorrible esto. Ready. I'm ready for the next battle. Hostia, pues hemos pensado lo mismo. Venga. ¡Mion! Qué guapo, ¿eh? ¿Cuándo sale bien? Pues sí. Ayudo por aquí. Y pone 2. Y el de por aquí. Yo ya cambio la estrategia. Vamos a ver. Así va. Estos dos perdidos. Bueno. No está mal. Creo que te limpra mundo. Te acuerdas cuando siempre mejorábamos el de la derecha, ¿no? De las mobs. El de las mobs, sí. Claro, pero es que sonaba mucho mejor. Moab. Sí. Tú me dirás. No, es que el de la izquierda era como un range. Era la hostia. Bueno, a ver, se han puesto de acuerdo para disparar mal, ¿eh? Te lo digo. Un tercer slot, ¿eh? Como en el BT de 6. Mis tíos son unos pringados, ¿no? Es lo único que te puedo decir. Por el juego. ¿Me estás escuchando, campeón? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué he dicho? Un tercer slot. ¿Qué te parece la idea? Bien. Bueno, puedo estar bien, ¿no? Sí, joder. Daría mucho juego. Dareraren, dareraren, tan, 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 tan. Eh, defiendes bien, a pesar de tener esa puta mierda. Sí. No sé muy bien cómo lo estás consiguiendo. Me sorprende muchísimo. Lo del locos, tío. Siéndote honesto. A ver, si llega algún momento que... Podemos llegar al momento del susto Esa partida que te voy a ganar, tío Qué fácil Vamos ¿A mí? Igual se te lía a ti Me han entrado un bot ¿Verde? Te saco infinito Me debes de sacar algo No mucho, pero algo 2.500 2.000, 2.000 Ah, vale, bueno 2.000, yo qué sé Me lo creo 2.500 Y yo, se te va de las manos diciéndome esas mentiras Hostia ¿Y ahora qué? Algunas cosas por ahí ¿Pueden disparar los míos? ¡Uf! ¡Uf! ¡Siguen entrando, eh! ¿Te sigues llevando sustitos? Sí, sí Vale, encima tengo una olida de arriba que los veo Soy gilipollas Sí, la verdad es que sí Qué mal lo he pasado, eh Te lo digo que... Qué mal Joder, macho Qué manera de defenderlo Qué mal, eh Horrible, qué mal lo he pasado, niño ¿Qué me haces? No sé, vamos a ver si lo podemos defender Sí, 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 sí Uf, no sé cómo lo he defendido Pues con el cañón ese que estonea Que está más roto, chaval Joder, es magnífico, eh Es espectacular ese bicho, tío Es acojonante Es salos de camuflaje, sí Vale Lo estoy pasando un poquito mal, eh Coño A ver Venga Venga Vamos a meter otro bicho modestos aquí Uy, cómo suena eso Powerlock Estás flipando, niño No es que tenga ya padres No había que intentarlo, ni Increíble Vamos, vamos Increíble el supermono, eh Te lo digo Se te entran, eh Se te entran Que entre lo que quiera Que entre lo que quiera, ni Verde Los supermonos Convierta a todos en supermonos, ¿no? Sí ¿Qué malo estoy pasando, tío? Puede que sea tarde ¿Qué malo estoy pasando? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Es mi pregunta ¿Cómo vamos? Vamos 2-0 O sea, o gano O pozamen Sí ¿Dónde queda otra? Bueno, por lo que veo Joder Ya puedes correr No, ya pueden correr Ojo que los azules entran, eh Se tienen que dar otra vuelta entera Ojo que los azules Se tienen que dar otra vuelta entera Vamos, por favor Ojo a los azules No, no, mierda ¡Vamos! ¡Coño, hostia! ¡Joder! Es una mierda de persona Mandándome verdes En la ronda veintipoco Bueno, he petado dos verdes, eh Que eso no te habías dado en mi cuenta Que yo creo que lo defendía 3, 2, 1 Susto ¿Quieres este o pasamos izquierda o derecha? Izquierda Izquierda es este Derecha es este El que quieras ¡Qué susto! Susto epiquísimo Vamos Tranquila, hay buenos alimentos Hola Por ahí que hacerlo bien ¿Por qué tú haces? O sea, vas más rápido que yo Bueno Tampoco mucho Vale Va También digo que mi macaco ahí puesto Ha sido horrible ¿Has puesto una tercera? ¿Has prefirido una tercera? Sí Ok Mejor que a mí Vamos a poner otro ¿Dónde estás un culo? Eh ¡Culo! ¿Culo? ¡Culo! No sé A mí me gusta más Se puede jugar más, ¿eh? Bueno Bueno Te llegan, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Las caramelos! Están bien, ¿eh? Los caramelillos Pero... ¡Ojo! Son los que me haces tú siempre, Poker ¿Te das cuenta? Sí La verdad es que... Asco, ¿eh? Que sí Una jodienda, ¿eh? Una puta jodienda Puedes utilizar los caramelos esos, ¿eh? En cuestión de segundos No sé ¿Puedes usar otro ya? ¿Qué me has hecho? ¡Qué buen tú, Perry! Sí, joder, hay paisano Tengo mucho, 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 mucho verde Muchísimo ¿Qué dirías? Sí Yo no quiero verde Ya, tú quieres el botón mágico Yo quiero las cosas estas Los caramelos El botón mágico de la vida Le voy a dar y va a ser acojonante, Poker Va a acojonar, sí La verdad es que va a acojonar Va a ser lo mejor que vas a ver en tu vida Va a ser, va a ser estratosférico, Poker Mi botón va a ser espectacular No puedo más ¿Cuántas vas a preparar? Ya está Ya está, tres Me muero Bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Desde que empieces A soltarme todas las putas vainas Vamos a hacer eso ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Yo no paro, ¿eh? Ya me he dado cuenta ya Pozo Pozo ¿Vamos? Sí, señor No tengo, no tengo pasta ¡Sí! ¡Me cago en tu puta! ¿Cómo vamos? ¡Sí! 3-1 ganando, padre ¡Me estoy humillado, me estoy humillado, campeón! ¡Oh! ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quiero? Llegar a cuatro Eso es lo que quiero Te voy a puto reventar No, es que te voy a hacer la del pulpo 3-1 3-2-1-0 Otra vez la mierda esta, de verdad ¡Hala! Es que es horrible Y el de la pasta El de la puta pasta De la puta pasta Que chiquito está enfermo con el de la pasta A mí no me queda monkey farmer ya O sea Bueno, vamos a poner eso de momento ahí Para que más o menos defiendas La partida te acabo de hacer, campeón Vale ¡Joder! De verdad Increíble, tío O sea, increíble Coño, tú has querido ir a defender a lo rápido Sí Bueno, como idea no está mal Bueno Con el caramelos ese Como idea no está mal Cosas que tú defiendas Hombre, pues Debería de poder defender perfectamente Vaya A ver que Puede ser que no, ¿sabes? Puede ser que de repente Puede ser que se te diga infinito Con ese yo creo que voy sobrado También te digo que Ah, vale Estás poniendo palmeras Que remedio, ¿no? Era algo obligado Tengo cero chances, mi vida Vamos 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 Lo cojo a mano No me queda otra Cogiendo la mano, niño ¿Qué estás haciendo? Poner ¿En serio? Sí Lo vendo Y me ha salido worth it ¿Te parece el plan? ¿Qué he hecho? No está mal No está mal La verdad Bueno Es que otra cosa tampoco Me podría haber esperado a vender Pero claro ¿Y ahora cuál es tu plan B? O sea, claro Ahí me quedo yo ¿Plan B? Sí ¿Me preocupes, campeón? Ya, supongo que no me tengo que preocupar Pero... Pues este Igual me voy al suelo ¿Qué bien defendido? ¿Por qué? Me rindo Madre mía Me rindo Me rindo A mí me deses ya De camuflau Venga Ahí te van unos fotos Ahí te van infinitos Te mueres Bueno, espero que lleguen ante los míos Madre mía de mi vida Qué susto 3-2 Cuidado Rematch Lo has hecho muy mal O sea, no he entendido nada de tu partida Nada Absolutamente nada ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú no has visto cómo te están llegando los acuíes como flows? Sí, pero coño Los ataques previos No sé 3, 2, 1 Esto ha tocado ¡Hala! ¡Horrible! ¡Hala! Voy a 3-1 No entiendo de esa cuarta partida, la verdad Coño Porque en una de tus de esto Hicimos otro Porque ha sido muy rápido Coño, y este ¿Pero tú sabes cuándo llegamos? Ha sido un 3-1 Bastante obvio A veras Tenía ganas Porque me he sentido muy mal De haber palmar esa partida Ah, pero es lo que hay Si soy mejor que tú ¿Esta? Sí, sí Se admite ¿No está? Admiten derrotas Salted Tomás No, no Estás admitiendo Porque estamos aquí jugando un BO10 No Es un best of Un 7 El que llega a 4 gana Yo ya no estoy motivado ¿Ya no estás motivado? No ¿En serio? Claro, tío Yo ya le he ganado Cosas Bueno, torre Hicimos este mapa de mierda Ahora Qué asco Hostia Vamos a mandar Rávidamente A ver si hay suerte ¿Teen tower? No sé qué ¿Por qué el tuyo define tan sobrao? Es que no lo entiendo Algo le hace ese De movimientos De patrones y cosas El mío no defiende sobrao Mira Le da igual Igual, igual Lo que es igual No me da igual Sí, sí Un poquito de salt Para el niño Un poquito de salt Que yo estoy muerto ya A par Uy, uy, uy Uy, uy, uy 3, 3 Chiquito Esto era lo que yo quería Remontarte Has tenido coño en las 3 primeras Obviamente me has hecho ataques de mierda Has llegado a la ronda 14 Lo típico tuyo, ¿no? El ataque es en la ronda 14 3, 2, 1 Susto ¿Quieres que echemos para atrás? No No he aceptado Ok Bien Pues no sé lo que va a pasar ¿Por qué no me deja colocarlo? Eh, bueno Me está atrolando el juego, ¿eh? No me he dejado colocar ¿Dónde lo querías colocar? En ningún lado Arriba En la piscina Bueno Aquí está el tic Vamos a empezar a mandar aquí vainas Si tú paras de mandar, yo paro Vale Hemos parado Todo el mundo Let's go Bien Ahí te están yendo unos cuantos globillos Unos cuantos globillos te llegan Pasan y media No sabemos lo que está Tramando chiquito Cosas ¿Quieres que te dejas de ir? No paramos el megal Esto tipo es mama De pizza putoni De la mio mama Cosas Dinero tengo que tener infinito más que tú, ¿eh? No ¿Cómo que no? No Sí, bueno ¿Cómo que no? Mira, cojones Ahí te van a porrón ¿Y ahí? Vamos 3600 Dame este Que lo quiero Ahí está Perfecto Tienes el destroyer ya ¿Cuál es el destroyer? El mío Sí, arriba ¿Cómo que skin es una mierda? Sí, lo tengo ya Esas dos skins son feísimas Bueno No ha estado mal, ¿eh? ¿Puede enviarme globos al fuego? No ha estado nada mal A ver, te lo he liado bastante con los globillos ¿Y eso? No, hombre, no No sé, pero yo los lanzo del tirón Hostia, es la máxima remontada de mi vida, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Que no mejora el barco! ¡Illio! ¡4-3! ¡Pazo! ¡Vamos! ¡Sí! Escúchame, o sea Grani, grani, abuelo, 3-0, jaja ¡4-3! ¡Adiós! ¡Adiós, Nate! ¡Adiós! ¡Adiós! Grani, 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 grani